Quiero hacer una primera reflexión respecto de algo que a todos nos sale decir, a mi gusto, por mera repetición sin pensamiento, que es la idea de que este es un día triste. Por un lado, me parece que es raro que uno se sitúe auténticamente en la tristeza. Creo que sería un poco más auténtico decir, tal vez bronca. Pero, digamos, hay un rango de emociones correctas, acostumbradas, que solemos aludir sin pensar. Y me parece que sería bueno revisar un poco eso. Y por otro lado, me parece que no es un día triste, no solo porque la impostura de la tristeza no es nuestra verdad, sino porque es un día claramente evolutivo. Es un día en donde la imagen que estamos revelando se hace un poco más clara, más nítida. Me parece que de una manera en la que el país en general puede asimilarla. Me parece que cada vez queda más claro quién apoya la democracia, quién quiere que el país progrese y quién en cambio está suscribiendo una versión del país atrasada, prepotente, ignorante. Me parece que este día hizo una gran contribución al respecto. Y creo que realmente lo único que hay que lamentar son los policías heridos. Y todo lo demás fue el precio que pagamos, el precio que una comunidad compleja, porque todas las comunidades son siempre complejas, pagó hoy por un poco más de verdad. Estas dos horas y tres cuartos quiero dedicarlas a una presentación que tiene ocho partes, no, mentira, pero la presentación le puse por nombre, un poco a modo de juego, pero también como una especie de hilo para poder mencionar unas cuantas cosas importantes, marcos de referencia para la Argentina actual. Marcos de referencia para la Argentina actual. ¿Cuál es el primer marco de referencia? Marcos Peña. Del cual quiero decir que, ya sé que todos lo apreciamos, pero me gustaría intentar como precisar un poco el porqué de nuestro efecto, de nuestra valoración. Creo que Marcos es el gran terapeuta nacional que de alguna manera cura y hace más productivos al presidente, a los ministros, al equipo general del gobierno y a los ciudadanos. Me ha pasado un montón de veces recibir este beneficio como colaborador y creo que es una influencia un poco angelical que él ejerce sobre todos nosotros. Una prueba de ese rol que él cumple es cuando él enuncia la idea de que esta es la generación que cambia la historia de la Argentina. Y en principio, yo tengo 57 años, digo, ¿cuál generación? Es decir, yo también estoy, no me rompo las pelotas, no me dejen afuera. Y él dice, bueno, todos los vivos, en una operación, podríamos decir demagógica, pero también sabia, de incluir a todos los vivos en una categoría muy notablemente distinta de todos los demás. Porque puede parecernos irrelevante, pero los vivos nos diferenciamos muy claramente de los otros. Bueno, Marcos baja el voltaje a la pelea todo el tiempo, de una manera perfecta, tanto en público como en privado, y me parece que él es una gran referencia para la Argentina actual y una especie de, digamos, sugerencia, para no decir guía, o de principio que todos haríamos bien en aplicar en la medida en que nos vemos tentados por la confrontación. Y sabemos que la confrontación es el juego de los que queremos desalojar de la escena y que aunque nos metamos en la confrontación como opositores a ellos, igual terminamos formando parte del juego y de esa manera perdiendo un poco de nuestra fuerza, de nuestro poder y nuestra claridad. Segundo marco de referencia, la big picture, en inglés, o la perspectiva general, el gran marco de referencia. Creo que nosotros vivimos tratando de entender los problemas de la coyuntura, cayendo en la trampa de referirlo solo a su contexto más inmediato. Y que todos esos temas de coyuntura, en cambio, se aclaran en la medida en que abrimos un poco más la perspectiva, que es lo que hay que hacer siempre que uno quiere comprender algo. Entonces, si estamos debatiendo el tema de la ley previsional, en vez de caer en la trampa de ustedes les dan menos de los que les sacarían, no sé qué, hay que abrir el panorama y decir en los últimos 20 años, en los últimos 30 años, qué estuvo pasando en la Argentina, qué hizo el gobierno anterior, qué hizo este, reparación histórica, plantal, plantal, plantal. En ese contexto, la discusión que era zanjada y lo que era una confrontación en lo inmediato dependiente de la coyuntura se transforma en un gran tema, muy distinto, más abarcativo y más también evolutivo. También, si vamos a la perspectiva general, quiero leerles una frase que estoy usando mucho últimamente. Tras 12 años de gobierno popular, 14 millones de pobres. Me parece que es una frase que habla por sí misma, que elimina muchas otras frases y muchas otras vueltas. ¿Cómo pueden acusar al gobierno presente de ajuste si tras 12 años de gobierno popular lograron 14 millones de pobres? Es decir, más ajuste que ese, me parece que es impensable. Creo que estamos viviendo en un país en proceso de reconstitución o tal vez hay que sacar el re, como dice Marcos, todos los pasos evolutivos no hay que plantearlos como un recuperar el pasado, sino como ir a un lugar que nunca estuvimos, porque lo que nosotros queremos hacer con la Argentina a partir de nuestro presente es una Argentina que no tiene nada que ver con Argentina del pasado, sino que es todavía mejor, mucho más justa, más evolutiva en un montón de sentidos. Una época termina, una época no quiere terminar, la sociedad cruje, decíamos recién charlando ahí afuera en el cóctel, y me parece que hay que entender que los procesos importantes pueden ser arduos y pueden requerir más tiempo o más precios por pagar de los que uno querría, pero en la vida esas cosas no se eligen, en el ideal sería que el programa que te venden por la tele, Adelgace Durmiendo, fuera cierto, pero no se puede, Adelgace Durmiendo es la quimera, ¿qué querría uno? Adelgazar, dormir y adelgazar al mismo tiempo, pero no, no se da. Bueno, solucionar, sacarle de encima a la Argentina su populismo, sus malas costumbres, sus décadas de una dirigencia miserable, de un día para otro no se da, es nuestro problema, somos nosotros los que tenemos que solucionar esto y vamos llevando a un ritmo posible y no al ritmo de nuestra imaginación. Otro marco de referencia, el tema de la ideología. A mí me gusta plantearlo últimamente en estos términos ultra simplificados. Veo gente agresiva, veo gente muy violenta, veo gente con mucha carga negativa, por decirlo así, con gran necesidad de expresar esa violencia. Y después veo que esa gente necesita una justificación para ese Estado. Eso es la ideología. Es una justificación pretendidamente social, pretendidamente, digamos, hasta filosófica, para terminar justificando pequeñas miserias personales, que son una gran necesidad de violencia que se da en algunos individuos. En relación con esta idea de ideología, quiero decir lo siguiente. Tenemos una arquitectura simbólica de los 70, vigente 40 años después, para simular defensa del pueblo, Ocultar robo del dinero del pueblo defendido, entre comillas, impedir el desarrollo del país, sacralizar la pobreza como un Estado de gracia, el populismo religioso, y por último consolidar una gran masa de pobres, capital simbólico de fondo para la operación mafiosa. Otro marco de referencia. El votante, el votante mayoritario, vive en otro mundo que el nuestro. Nosotros formamos parte del círculo rojo. Estamos enterados, entendemos de política, entendemos del poder. Escuchamos a los grandes periodistas políticos. Y por lo tanto terminamos viendo una realidad que no existe. Tal vez nos cuesta aceptarlo, o tal vez suena un poco rara la idea, pero podemos verlo muy claramente. Según el periodismo entendido, según los grandes entendidos del poder, Mauricio era un boludo que nunca iba a llegar a esto, jamás ibas a ganar con María Eugenia, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas que, según la inteligencia, no iban a pasar, terminaron pasando. Inteligentes, volvamos a mirar, porque se ve que el cambio trajo un montón de consideraciones que nuestra intelectualidad tal vez no sabe considerar, porque es muy lógico que uno esté atado a ciertos principios que fueron válidos mucho tiempo y que cuando empiezan a perder validez, no sepamos adaptarnos. No es ninguna crítica para nadie. Les hablo de mí mismo. Yo hace años que vivo corregido por Marcos, corregido por Jaime, temiendo cosas que finalmente no suceden, escuchando a estos que te dicen, no, mirá, la realidad es más parecida a esto que a esto otro que vos querés. Les paso mi problema, porque creo que tal vez es un problema compartido. Desde este punto de vista, me permito ir a una discusión abundante, que siempre me provoca un poco de rabia, que es la idea de que el gobierno comunica mal. Como formo parte del inmenso equipo de comunicación del gobierno, quiero en nuestro favor decir que creo que el equipo de comunicación tiene que ser evaluado por el desempeño del grupo político. Y si este grupo político en 12 años ha tenido una trayectoria de éxitos impensados, correcto sería empezar a ver si en realidad no será que comunican bastante bien y que lo que nosotros creemos que es comunicar según las reglas de una sociedad que ya no existe, no tendría que ser revisado. El votante no escucha los programas, como decíamos, no escucha los programas que vemos nosotros, ni escucha a los periodistas serios. No sabemos qué piensa el votante mayoritario argentino, es un misterio, siempre hay que estar en averiguación permanente. Y un ejemplo increíble de la realidad que se nos va de las manos y que siempre resulta inexplicable es que en este momento, en Buenos Aires, no sé si en otras ciudades del país, está habiendo cacerolazos. Pero no se sabe muy bien si los cacerolazos son a favor y en contra del gobierno, digamos, no se termina de entender y parece que hay gente que salió a golpear las cacerolazos por distintos motivos. Con lo cual terminamos de conformar una imagen de una complejidad increíble, frente a la cual creo que también cabe, en vez de asustarnos, tomarnos un poco con humor, porque creo que el humor tiene que ver con nuestra capacidad de entender y nuestra capacidad de actuar. Y voy al último marco. ¿Estoy bien todavía? ¿Tengo? ¿Cuánto? ¿Diez? ¿Tanto? No. Me los tomo, eh. Bueno, último marco que propongo considerar, la positividad. Entiendo perfectamente que a la inteligencia, la positividad le parece un poco sospechosa. La inteligencia, la intelectualidad, en general, siente mucha más afinidad con la gravedad, el pesimismo, la desesperanza, el miedo, el sufrimiento, que con esos boludos que andan disfrutando de la vida y haciendo cosas. Pero me parece que tenemos que cambiar un poco ese enfoque. Propongo identificar al pensamiento crítico hipervalorado como uno de los grandes problemas de nuestro país. Como argumento les ofrezco la siguiente idea. Si el pensamiento crítico fuera, como creemos, un factor de desarrollo, la Argentina sería un país más poderoso que los Estados Unidos. Sin embargo, nos cuesta crecer. Estamos pasados de pensamientos críticos, enfermos de esa identificación entre crítica e inteligencia, y no nos damos cuenta que en realidad, siendo la crítica una de las muchas funciones lógicas del pensamiento, hay otras que son infinitamente más valiosas, más productivas y más importantes. Muchos de ustedes sabrán que existe algo que se llama psicología positiva, que es una rama de la psicología que existe hace muy poco, 17 años, que es una rama experimental que hace todo el tiempo pruebas distintas de cómo los distintos enfoques respecto a las situaciones dan lugar a distintos resultados. Y ellos llegan a una conclusión permanente, reiterada, que es la siguiente. La felicidad no viene como consecuencia del éxito. La felicidad precede al éxito. Eso forma parte de nuestra época y ya lo sabemos. Pero de todas maneras es bueno recuperarlo y volver a decirlo. No es que vamos a tener éxito una vez que ya estemos, nos hayamos sacrificado lo suficiente. Tenemos muchas más chances de tener éxito. En nuestra vida amorosa, en nuestra vida personal, en nuestra vida social, en nuestra vida política, si estamos guiados por la búsqueda de nuestra felicidad y por el disfrute inmediato. De una manera más hippie este mismo argumento se podría decir así. Si un proyecto fracasa, tal vez no fue porque no nos sacrificamos lo suficiente, sino porque no nos divertimos todo lo que tendríamos que habernos divertido para que ese proyecto funcionara. Es decir, el déficit que nosotros solemos buscar por el lado del sacrificio, esta psicología experimental científica propone buscarlo por el lado del disfrute. En todos los casos que ellos examinan, lo que encuentran es que los equipos de trabajo más capaces de disfrutar, de llevarse bien, de ser flexibles, de aceptar errores, de disfrutar del día a día, se desempeñan mejor y ganan más plata que los equipos de trabajo severos, críticos, exigentes, o incluso que los equipos de trabajo neutros. Hay que decir en favor de la positividad que no tiene nada que ver con la ingenuidad ni con la superficialidad. Yo creo que la positividad es la mayor inteligencia. Tiene que ver con apostar a la vida, con querer vivir, con guiarse por el deseo en vez de por el deber, porque ahí tenemos la gran, creo, dicotomía. El sacrificio es un planteo que tiene que ver con cumplir con el deber y eso fue lo que siempre nos pareció correcto. Y la época nos está enseñando que lo que resulta más productivo, más que el compromiso con el deber, es el compromiso con el deseo, con el goce, con el disfrute. Cambiemos tiene que ver con ese nuevo mundo. No digo de una manera pura, inequívoca y siempre perfecta, pero digo tiene que ver con un universo en donde hay personas que quieren vivir su vida y que tienen sus proyectos y sus amores y quieren vivir y no con un pueblo al que hay que defender entregando la vida, que era el planteo antiguo. Una persona meritoria acepta morir por el bien de todos. Bueno, en esta época no queremos que muera nadie, no nos interesa en personas que son capaces de sacrificarse por su ideal, queremos personas que quieran vivir y que ayuden con su querer vivir, con su valoración de la sensualidad de su vida concreta, a otros a hacer lo mismo. Entonces creo que el país que queremos, el país que estamos armando, aunque a veces no lo podamos pensar, es más el país del deseo que el país del deber. Bueno, no me quiero extender. Creo que para terminar, creo que vamos a compartir y aceptar la idea de que estamos en un momento del país único e increíble. Si miramos mediados del 2015, había mucho temor de que todo esto no fuera posible, no solo de que Mauricio no ganara las elecciones nacionales, sino que por supuesto no lográramos la gobernación de la provincia, o que en la ciudad no tuviéramos un candidato lo suficientemente bueno, o que en tantas otras provincias no empezaran a pasar de a poco las cosas que vemos pasar cada vez más. Me parece que estamos viviendo un momento único y querría que no fuéramos incapaces de apreciarlo, cayendo en el viejo arte argentino de tener siempre una objeción para todo. Un amigo mío dice que el peronismo en la Argentina no tiene que ver con los que siguen al líder perón, sino que es nuestra pasión por encontrar siempre un pero frente a todo. Una objeción, creyendo que eso nos vuelve inteligentes. Creo que tenemos que aprender, y creo que lo estamos haciendo bien, a valorar un momento raro que hemos generado de una manera intencional y azarosa a medias, entre todos, en donde estamos viviendo una circunstancia increíble. Yo jamás vi un gobierno en mi país que tuviera tanta claridad para expresar la verdad, para avanzar en todos los frentes, contra todas las mafias disponibles, con líderes que exhiben esa sencillez y esa capacidad de escucha. La verdad es que me parece que es una revolución cultural y lamentaría que nos la perdiéramos por creer que la inteligencia es el pensamiento crítico y que hay que ser severos. La verdad es que creo más que en la inteligencia del pensamiento crítico, en la inteligencia del deseo, del amor, del disfrute, del encuentro. Y me doy perfectamente cuenta de que trabajo en contra de mi valor intelectual al asumir esas ideas, pero la verdad es que me importa poco, porque me importa mucho más que podamos hacer algo entre todos.